Bienvenidos a la informativa. La Iglesia se prepara ya para el sínodo extraordinario sobre la familia, que se celebrará el año que viene. El Papa ha hecho publicar el documento preparatorio, con las cuestiones que se someterán a consultas entre los obispos. Además, en su exhortación apostólica se ha referido a la familia y a la vida. En noviembre, el Pontificio Consejo para la Familia ha seguido desarrollando un intenso plan de trabajo. Merece la pena destacar el convenio interdisciplinar sobre la crisis de la alianza entre las generaciones y el encuentro con los ortodoxos para defender la familia. La defensa de la familia y de la vida no ha cesado en el conjunto de la Iglesia Universal. Desde Turín, con un convenio organizado por el Tribunal Eclesiástico, hasta el éxito logrado en Europa con la recogida de casi dos millones de firmas en la campaña a favor de la vida One of Youth. Salvatore Martínez, presidente de la Renovación Carismática Italiana, nos ha concedido una entrevista en la que habla de la importancia de apoyar a la familia en las circunstancias actuales. Ha sido publicado el texto del documento preparatorio de la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, con el tema Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización, que se llevará a cabo en el Vaticano del 5 al 19 de octubre de 2014. El cuestionario, con 38 preguntas, ha sido ya enviado a las diócesis. La primera etapa del Sínodo sobre la Familia será la Asamblea Extraordinaria de octubre de 2014, que tendrá que definir el estado de la cuestión y recopilar los testimonios y las propuestas de los obispos. La segunda etapa será el Sínodo Ordinario de 2015, para buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana en la familia. El documento comienza describiendo las problemáticas inéditas que se han presentado en los últimos años. La difusión de las parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea. Las uniones entre personas del mismo sexo, a las que no pocas veces se consiente la adopción de hijos. Los matrimonios mixtos, la familia monoparental, formas de feminismo hostil a la Iglesia. Pero sobre todo, el debilitamiento o abandono de la fe en el sacramento del matrimonio. Si por ejemplo se considera que en el actual contexto, muchos nacidos en matrimonios irregulares, podrían no ver nunca a sus padres acercarse a los sacramentos, se comprende cuán urgentes son los desafíos para la evangelización actual. Esta realidad tiene una singular conformidad en la vasta acogida que está teniendo la enseñanza sobre la misericordia divina para con las personas heridas. Las expectativas sobre las decisiones pastorales relacionadas con la familia son muy amplias. Es particularmente significativa la pregunta sobre la nulidad. La agilización de la práctica canónica para el reconocimiento de la declaración de la nulidad del vínculo matrimonial ¿podría ofrecer un positivo aporte real para la solución de los problemas de las personas involucradas? Si sí, ¿cómo? Los cristianos divorciados que se han vuelto a casar ¿están conscientes de su irregularidad? ¿Se sienten marginados y viven con un sufrimiento la imposibilidad de recibir los sacramentos? Es una de las 38 preguntas del cuestionario adjunto al breve documento para preparar el sínodo extraordinario sobre la familia. Por otro lado, en la reciente exhortación apostólica publicada por el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, hay importantes referencias a la familia y a la vida. La familia, reconoce el Papa, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y de las necesidades circunstanciales de la pareja. El Papa Francisco ha querido dedicar dos artículos de la exhortación al tema del aborto. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias de los poderosos de turno. Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? En noviembre, el Pontificio Consejo siguió desarrollando su labor a favor de la familia en el mundo. Entre las actividades más destacadas, figura un encuentro interconfesional con los ortodoxos y un congreso sobre el ocaso de la figura del padre. El compromiso común de las iglesias cristianas, católica y ortodoxa rusa para la defensa de los valores comunes de la ética cristiana, especialmente en temas de vida, matrimonio y familia, y en ayuda a los cristianos perseguidos en Medio Oriente, ha sido el tema central del encuentro Ortodoxos y Católicos Juntos por la Familia, promovido por el Pontificio Consejo para la Familia y el Patriarcado de Moscú el 13 de noviembre. Este encuentro, ha comentado Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Dicasterio, significa un paso adelante en el camino común de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. La unión, la alianza entre el hombre y la mujer es uno de los temas más importantes de la Biblia. El hombre dejará la casa del padre y de la madre, y los dos serán una sola cosa, ha afirmado el metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa, Hilarion Halfit. A propósito de las manifestaciones pro-life en Francia, contra la legislación de los matrimonios homosexuales, el Metropolita ha afirmado que el Estado ha reaccionado con una dureza inaudita contra los millones de familias que se han manifestado en las calles para defender el matrimonio y la familia, con arrestos y palizas, como si se tratase de una revuelta violenta. La globalización acelera y multiplica algunos efectos típicos de la modernidad, tiende a homogenizar las culturas, a universalizar las pertenencias y empuja hacia un individualismo exesperado, desligando al individuo de su relación con la familia y con la comunidad original, ha afirmado el psicoanalista Paolo Férliga. En noviembre también ha tenido lugar el convenio interdisciplinar sobre la crisis de la alianza entre generaciones, promovido por el Pontificio Consejo para la Familia. La incomodidad de los jóvenes de hoy, ha dicho el presidente del dicasterio, Monseñor Vincenzo Paglia, no está causada por una excesiva presencia del padre, de la autoridad de los padres, como sucedía hasta hace algunos años, sino por el contrario, por la ausencia, en particular la evaporación o el ocaso del padre. El psicoanalista Francesco Estopa se ha referido a la novela de Cormac McCarthy, El camino, como metáfora de lo que sucede en la sociedad contemporánea con las relaciones entre padres e hijos, en una concepción de la herencia no sólo como transmisión de los bienes o de los genes, sino como consigna de los testimonios de vida. En la historia de la libertad del hombre, para el sociólogo Mauro Magatti, la crisis de la alianza entre las generaciones pertenece a la adolescencia, que consiste en una idea de libertad y de poder como prepotencia y omnipotencia, para hacer todo lo que se quiere. Una vez declarado que Dios ha muerto, el hombre reivindica para sí la omnipotencia de Dios y se convierte en prepotente, individualista y narcisista. Para pasar a la edad adulta, es necesario volver hacia una idea de libertad como la capacidad de ceder parte de la potencia para generar la vida. El Pontificio Consejo para la Familia ayuda en la remodelación del Centro de Acogida Nueva Semilla para niños de familias desemparadas en San Salvador de Bahía, Brasil. El presidente Monseñor Vincenzo Paglia ha viajado hasta allí para entregar esta ayuda económica. Monseñor Paglia ha participado en Moscú en un encuentro de estudios organizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre las traducciones de la Sagrada Escritura. Su ponencia se ha titulado Las traducciones de la Biblia en la vida de la Iglesia Católica. El presidente del dicasterio fue recibido por el patriarca de Moscú, su santidad Kirill. Las iniciativas a favor de la familia y de la vida se siguen multiplicando en el mundo. África, Europa o Asia, por motivos distintos, han llevado a cabo distintas actividades al respecto. Se ha celebrado en Ibreville Gabón la Asamblea Plenaria de las Asociaciones de las Conferencias Episcopales de la Región de África Central sobre el tema de la familia. Los obispos de Gabón han publicado una carta pastoral instando a los fieles a no dejarse engañar por las falsas doctrinas y no bajar la guardia frente a la actual proliferación de corrientes místico-religiosas, instándolos a recuperar la conciencia de su fe, dando un renovado impulso a aquellos que están experimentando dificultades o crisis en su vida de fe. La familia en la vida y en el derecho de la Iglesia es el título de la jornada de estudios organizada por el Tribunal Eclesiástico Piamontés en Turín, en la Aula Magna de la Facultad Teológica el 23 de noviembre. Presidieron los trabajos don Bernardino Giordano de la Comisión Regional de Pastoral Regional y Rinaldo Bertolino, docente de Derecho Eclesiástico. Las conclusiones estuvieron a cargo del vicario judicial don Ettore Signorile. Son casi dos millones de firmas, casi el doble del millón requeridos para la aceptación de las peticiones a instituciones europeas, los logrados por los miembros de la campaña Uno de Nosotros. La campaña ha tenido lugar en 20 países de la Unión Europea para representar una propuesta de reforma legislativa para la defensa de la vida humana desde las primeras etapas de su desarrollo, el reconocimiento de la personalidad jurídica del embrión humano y a acabar con la financiación de las actividades que implican la destrucción de embriones humanos. La Comisión Europea verificará las firmas los próximos tres meses y luego considerará si concede la solicitud de una reforma legislativa. Esta es una de las primeras iniciativas de democracia participativa de los ciudadanos europeos que introduce el Tratado de Lisboa y constituye un éxito de los valores humanitarios fundadores de la Unión Europea. En colaboración con Caritas Italiana, Caritas Siria, organizaciones no gubernamentales y órdenes religiosas en Siria, el Pontificio Consejo para la Familia promueve la iniciativa de solidaridad las familias del mundo por las familias de Siria. Se trata de ayudar a las familias sirias en dificultad gracias a una recogida de fondos para suministrar alimentos y asistencia médico-sanitaria a través de los centros de distribución en Damasco, Alepo y otras ciudades y para alojar a familias desplazadas. Durante la reciente asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Familia, celebrada a finales de octubre, el presidente de la Renovación Carismática en Italia, Salvatore Martínez, habló de la importancia de la familia y de la necesidad de espiritualidad para fortalecer a sus miembros. Ofrecemos algunos párrafos de la entrevista. Salvatore Martínez, presidente del Rinnovamento nello Spirito y de la Fundación Vaticana Centro Internazionale Famiglia de Nazaret. El tiempo que vivimos interpella la nuestra cosciencia ecclesiale cuanto al tema de la familia. Yo creo que sea hoy la grande y más epocada que estamos viviendo. Chiedernos no sólo tanto de cuáles necesidades las nuestras familias hoy necesitan. Son tantas, pero quizás la más importante y la más taciada que es la madre de todas las dificultas es la dimensión espiritual. La crisis es espiritual. No podemos pensar que los hombres vivan moralidad, socialidad, vida económica, política, familiar, sin una capacidad espiritual que los metan en condiciones de agredir, de vincere las grandes frías de este nuestro tiempo. Cuando Giovanni Paolo II diceva famiglia diventa lo que eres y crees en lo que eres nos debemos entonces que hay un ya de la familia pero hay un no todavía. Y esto no todavía es la capacidad, la potencia, la fuerza que hay en el sacramento del matrimonio que no es suficiente experimentada. Si, se trata de experimentar la gracia de este amor. en las relaciones que hay entre un padre y una madre y los hijos y los hijos más antes de los esposos entre ellos. El Salmo 85 dice que amor y la verdad se encuentran no amor y la libertad. Y muchos vivan la loro fe partiendo de la libertad de la fe ya en las prasas y en los actos y en los comportamientos y en los comportamientos. La fe certamente es presupuesta pero no es educada. La fe educazione es una educazione a la veridad da forza all'amore da intelligenza all'amore da stabilidad all'amore. Ecco perché ritengo que la crisis no es teología la crisis es soprattutto pastorale hoy cuando guardamos la familia en el como ci si ama quel como si es capaz de am que como si rimane fedeli all'amore se non si sviluppa questa capacità noi continueremo a raccontare le derive della famiglia le difficoltà della famiglia i mali della famiglia e non irrobustiremo la famiglia perché sia capace di vincere con il bene questo male con l'intelligenza della fede con una volontà d'amore ben più radicata di quelle che noi possiamo sperimentare dobbiamo in altri termini provare a vincere un grande individualismo di fede che c'è ancora nella vita delle nostre comunità e fare in modo che questo meraviglioso patrimonio di fede e di amore che è nella chiesa sia intanto depositato nel cuore della famiglia e sperimentato nel cuore della famiglia come soggetto primario della comunità ecclesiale non accessorio non si può prescindere dall'amore della famiglia per vedere in che modo l'amore di Cristo si incarna ogni giorno e se questo amore ha bisogno di cure noi non lo possiamo mettere se non in cima alle nostre esigenze e priorità pastorali